Dile si alguna vez en esta vida tuvo miedo porque le cuesta tanto decirme te quiero no con la boca sino con el corazón Nunca pondré mi alma en ningún escaparate voy a romper los sueños que te regalaste y pintaré de azul todo mi alrededor No tengo nada, más no me pidas, más no te puedes llevar Si me dejaste sola y sin rumbo perdí en la oscuridad No tengo nada, te lo llevaste, me quedé sola y sin más Te di mi tiempo, todo lo que tengo no tengo más Hay presos que son más libres, hay de los que están en la calle Yo estoy presa de unos ojos que nunca me van a mirarme Y siempre están mirando a otros y yo los gotas de sangre Como la zona del maquilluna viene y otra van que yo me quedo operando sin consuelo Como la zona del maquilluna viene Y otra van que yo me quedo operando sin consuelo Si quieres sentirte vivo En contra mí Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti Decirme te quiero, no con la boca sino con el corazón Nunca pondré mi alma en ningún escaparate Voy a romper los sueños que me regalaste Y pintaré de azul todo mi alrededor Ponte en tu sitio como la luna en la noche Como el sol en la montaña, como el corazón del hombre Te sobra fuerza, la verdad está contigo Con la razón no hay quien pueda, la verdad tiene un camino Levántate y sé valiente, hay que caer muchos calleros Lo importante es levantarse y no seguir en el suelo Como la sola del mar que hay una viena y otra van Que yo me caigo esperando sin consuelo Como la sola del mar que hay una viena y otra van Que yo me caigo esperando sin consuelo Y tú que hayas visto a la luna Y tú que hayas visto a la luna Que dile que nos ilumine que estamos viviendo a oscura Dile si alguna vez en esta vida tuvo miedo Porque le cuesta tanto decirme que quiero No con la boca sino con el corazón Nunca pondré mi alma en ningún escaparate Voy a romper los sueños que me regalaste Y pintaré de azul todo mi alrededor Dile si alguna vez en esta vida tuvo miedo Porque le cuesta tanto decirme que quiero No con la boca sino con el corazón Nunca pondré mi alma en ningún escaparate Voy a romper los sueños que me regalaste Y pintaré de azul todo mi alrededor 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 Se riñe delINA Gracias por ver el video.